¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que lo tenemos listo vamos a poner un poquito de pintura espectra, vamos a ponerle un poquito de transparente, el transparente nos va a ayudar a que tenga mayor adherencia a la pieza y pues bueno vamos a ponerle un poquito de esta pintura traslúcida. La pintura espectra amigos básicamente es pintura traslúcida, hay de muchos tonos y es muy fácil de conseguir, si aún no saben cómo conseguirla les dejo una tarjetita para que vayan a ver este video de donde la conseguimos. Yo a este le puse un color verdecito, vamos a ver si queda bien. Si quieren saber qué hay detrás de las historias de estos videos vayan a Instagram, este bochito lo puse terminado en Instagram, entonces pues bueno, dense una vuelta por allá para que vean más acerca de los bochitos, más acerca de todas las piezas que hacemos aquí en Custom México. Está agarrando un color muy bonito, este verde se ve padre. Vean qué padre color agarró, me gusta mucho este verde, se ve padrísimo. Estos colores espectra amigos son muy muy buenos, a mí en lo particular me gustan mucho, no a toda la gente le gusta, pero bueno, se ve muy padre y el secreto como siempre se los digo está en tener perfectamente limpia la pieza y pulida. Vamos a ponerle otro color encima, vamos a ponerle este moradito, vamos a ver qué tono se agarra, nuevamente le puse transparente y también le puse la tinta tipo espectra o pintura traslúcida como ustedes le quieran llamar y pues bueno, vamos a darle. Ya va agarrando color, vean la combinación de colores, se ve muy bonita, se ve muy padre. Ya le pusimos los dos colores, se ve muy muy bien, quedó como rojo y verde, se ve padrísimo. Y pues bueno, vamos a fijarla con transparente y vamos a la mesa de trabajo. Ya la tenemos por aquí amigos y la verdad es que creo que está muy sencilla esta pieza, vamos a hacerle más adecuaciones, vamos a abrir la parte de atrás donde va el motor. Creo que está muy sencillo este custom, así es que vamos a hacerlo más más complicado, vamos a quitar esta parte y vamos a hacer que se vea el motor, que se vea padre nuestro poderoso bocho. Para esto nos vamos a ayudar de un taladro, vamos a conseguir una broja muy muy delgadita y vamos a hacerle un pequeño hoyito en la parte donde va el motor. Con mucho mucho cuidado amigos, recuerden utilizar guantes, utilicen protección. Vamos a hacerle un pequeño hoyito muy muy pequeño para que no dañe el cofre o la tapa del motor o como se llame. Ya que le hicimos el pequeño hoyito, vamos a meterle nuestra cegueta. La cegueta es una cegueta de joyero, es una cegueta muy fina amigos, la pueden conseguir en cualquier joyería. La vamos a meter con mucho mucho cuidado. Y ahora sí amigos, vamos a darle, vamos a tener que seguir las líneas naturales del coche. Vamos a cortarlo con mucho cuidado para no dañar nuestra carrocería. Entonces pues bueno, vamos a agárselo con calma, con cuidado y con mucha paciencia. Aquí pueden ver que yo ya terminé de cortarlo, quedó muy bien, me gustó mucho el resultado. Traté de dañar lo menos posible la parte del cofre porque la vamos a volver a montar. Entonces bueno, yo lo que quiero es que se vea muy bonito, que se vea diferente. Vamos a empezar a lijar o a limar mejor dicho, vamos a empezar a limar toda la parte del cofre porque obviamente queda rebaba. Debe de quedar muy muy limpia nuestra pieza para que se vea como que salió de la agencia. Que sea una modificación de agencia, una modificación muy padre. De igual manera estas limas las pueden conseguir en cualquier joyería. Son limas muy finas pero ayudan bastante al costo. Ya lo tenemos casi listo, quedó muy muy padre. Obviamente lo voy a tener que volver a repintar porque esta pintura se está dañando. Aunque más o menos, únicamente se dañó la parte donde hice el corte, pero como pueden ver la pintura soporta bastante bien. No se ha maltratado de nada más. Y pues bueno, yo lo que voy a hacer es pegar esta parte. Voy a simular que la parte del cofre está abierta o que está salida. Algunos bochos traen unos sujetadores especiales que les ayudan a que la parte de atrás vaya abierta. Esto ayuda mucho a enfriar el motor. Entonces pues bueno, yo lo voy a pegar en la parte de atrás. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer un porte equipaje en la parte de arriba para que se vea más perrón, para que se vea más clásico. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Voy a ocupar yo alambre dental. Recuerden que ya hemos trabajado con alambre dental. Únicamente lo que vamos a hacer es que vamos a doblar una parte y vamos a doblar también la parte de atrás para hacerle su porte equipaje de madera. Exactamente como doblé la parte de adelante, vamos a doblar también la parte de atrás. Con estas pinzas. Este alambre dental, amigos, yo se los recomiendo. Hay de varios calibres. Pueden comprar de varios. Va a depender mucho del proyecto que tengan el alambre que van a ocupar. Como siempre les comento, amigos, yo ocupo alambre dental. También con clip se puede hacer, pero a mí me gusta más cómo se ve el alambre dental. Se ve más profesional, se ve más estético. Ya corté los dos alambres. Va a quedar uno de cada lado, más o menos así. Y bueno, ahora lo que vamos a trabajar es con nuestras maderitas. Lo que vamos a hacer es que tenemos estas pequeñas maderas que conseguimos en el Starbucks. Si ustedes recuerdan, hicimos una cacería en donde fuimos a buscar materiales. Si no la han visto, se las dejo acá arriba. Lo que tenemos que hacer es empezar a desgastarlo porque está muy grueso. Entonces, pues bueno, con una lija vamos a empezar a darle. Que quede muy, muy delgadito. Que quede como queremos. Ya lo tengo por aquí. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en cada uno de los dos postes que hicimos. Esto nos va a dar un porte equipaje muy sencillo, pero muy coqueto. Obviamente lo voy a cortar a la mitad para que las barras sean más delgadas. Amigos, les pido una disculpa. No me he terminado de curar al 100%. Todavía tengo la voz un poco garraspalosa, pero bueno. Teníamos que subir un video. Teníamos que seguir adelante. Así es que amo a darle. Estos palitos que cortamos vamos a pegar con cola loca. Cola loca no me patrocina, aunque sí debería de patrocinarme porque ya tenemos muchos proyectos que hemos trabajado con cola loca. Vamos a pegar nuestras maderitas con mucho cuidado de no pegarnos los dedos. Yo siempre utilizo esta base que ya tengo bien cateada. Pero bueno, sirve para que no ensuciara nuestra manteleta de abajo. Esta manteleta, amigos, ustedes me han preguntado mucho dónde la consigo. Y pues bueno, solo es un tapete de corte. Un tapete de corte normal. La venden en cualquier papelería grande. Ha de costar como 150 pesos y es un poco cara. Pero bueno, nos ayuda mucho a no lastimar nuestro escritorio. Y también se ve más coquetón. ¿Por qué no? Ya que tenemos lista nuestra primer parte de la madrita, vamos a marcarla. Vamos a alinearla perfectamente, con mucho cuidado. Vamos a medir para poner el siguiente poste. El poste que va a ir del lado derecho. Como pueden ver, amigos, yo estoy trabajando con la pieza ya pintada. Esto no se debe de hacer. Yo creo que le voy a cambiar la pintura. Aunque si se fijan, no le ha pasado absolutamente nada. La pintura está perfecta. Ya que tenemos marcado, amigos, vamos a pegar el siguiente brazo. O el siguiente soporte. Ahí es donde pusimos la marca. Es bien importante, amigos, que quede muy derechito. Porque si no se va a ver chueco, se va a ver mal nuestro porte equipaje. Yo por eso me voy a ayudar de esta manteleta mejor. Tiene que quedar perfectamente derecho. Como pueden ver, yo me estoy ayudando con unos cuadritos con las líneas. Una en diagonal. Y la otra en horizontal. Para que quede completamente derecho y se vea muy perrón. Únicamente restaría ponerle unas gotitas de cola loca para que quede de lujo. Aquí ya lo tengo, amigos. Como pueden ver, se ve muy bien. Me gusta mucho cómo va quedando. Únicamente sería hacer lo mismo para lo que sigue. Es decir, poner más maderitas hasta que se llene por completo nuestro porte equipaje. Yo aquí ya lo tengo listo, amigos. Vean, quedó bien padre. Me gustó mucho el resultado. Vamos a cortarlo. Obviamente lo corto con tijeras porque la manera quedó muy delgadita. Como la estuvimos lijando. Entonces quedó de una manera muy delgadita. Se puede romper fácilmente. Vamos a cortar los sobrantes. Y después, amigos, vamos a limar. Vamos a limar toda esta parte de los lados para que quede perfecto. Para que quede muy, muy bonito. Vamos a continuar trabajando con el bocho. Yo le retiré la pintura. La pintura al final no me gustó tanto. Voy a cambiarla por completo. Vamos a hacer un diseño completamente nuevo. Vamos a ver qué tal queda. No les voy a decir mucho hasta que ustedes lo vayan viendo para que vean el resultado. Creo que va a quedar mucho mejor que como estaba. Vamos a fijar esta parte del cofre. O de la tapa del motor o como se llame. La vamos a fijar en la parte de atrás para que dé un efecto que esté como abierto. Que le está entrando aire para que no se caliente. Yo tuve un bocho, amigos. Y sé por experiencia que los bochos se calientan mucho. Como saben, no utilizan agua. Se enfrían por aire. Entonces, pues bueno. Esta parte va a ayudar mucho a que nuestro motor no se caliente. Se va a ver muy padre. Yo les garantizo esto. Vean qué padre se ve. La abertura quedó muy bien. Quedó perfecta. Me gustó mucho el resultado. Se ve mucho mejor que como estaba. Se ve padre. Pues bueno. Yo lo pinté de negro. Vamos a hacer un acabado tipo rusty. Creo que así se llama. Pero bueno. Vamos a hacer que se vea espectacular. Lo que vamos a utilizar va a ser mucha pintura acrílica. O bueno, no tanta. Vamos a ponerle unas pequeñas gotitas. Este tutorial ya lo hicimos anteriormente. Se los voy a dejar acá arriba. No lo voy a poner completo. Pero bueno. Básicamente es ponerle un poquito de pintura. Y distribuirla por toda la pieza. No tiene que ser plaza. Tiene que ser muy muy ligera. Para que se vea espectacular. Es muy importante amigos que el fondo sea completamente negro. Ya que pusimos la parte de rojo óxido. Vamos a ponerle un poquito de amarillo. Me parece que este color es amarillo mostaza. Es muy poquito lo que se les tiene que poner amigos. Para que se vea diferente. Para que se vea muy muy padre. Creo que mi brocha no es la ideal. Pero ya no tengo otra. Pero bueno. Tenemos que distribuirlo completamente. Para que se desvanezca. Para que se vea muy muy padre. Ya va agarrando un color muy bonito. Este color a mí me gusta mucho amigos. Ya tenía tiempo de que no lo hacía. Se ve muy muy padre. Vean las partes negras. También se ven impresionantes. Y pues bueno. Vamos a hacer lo mismo por todo el coche. Recuerda no cargarlo demasiado. Aquí se me fue un poquito. Hay que retirar la mayor cantidad de pintura que podamos. Para que vea un tono especial. Para que vea un tono diferente. Ahora les voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a poner un poquito de pintura acrílica negra. Vamos a agregar agua con sal. Y ahora si nuestra pintura. Y pues bueno. Lo que vamos a hacer es rociarle un poquito. Va a quedar un poquito traslúcida. La idea es que dé un tono diferente. Vean como se ve. Se ve muy padre. A mí me gustan mucho este tipo de terminados. Con mucho mucho cuidado. Sin disparar por completo. Únicamente es como un pequeño brisneado. O briseado. Como se diga correctamente. Observen muy bien el tono que agarra. Se ve muy muy padre. Vean que bonito quedó. El sombrado se ve increíble. A mí me gusta mucho. No sé ustedes qué opinen. Creo que es un verdadero chuletón el que está quedando. Me gustó mucho más este resultado que el anterior. Y pues bueno. Ahora vamos a hacer una adecuación a la parte del parabrisas. Vamos a abrirlo. Vamos a marcar perfectamente qué parte queremos que se abra. También podemos hacerlo con los laterales. Yo únicamente en esta pieza la voy a hacer con el parabrisas. Para eso nos vamos a ayudar de un cúter. Lo que tenemos que hacer es rebajar un poquito la parte de arriba. Ojo. Esta parte es muy importante. Solo vamos a tallar. No lo vamos a cortar. Porque esa parte nos va a ayudar a que tenga flexibilidad. Que pueda abrir y cerrar. Aquí ya lo tengo. Yo ya corté anteriormente la parte de los lados. Con mucho cuidado amigos. No se vayan a cortar con este exacto. Aquí está. Ya va quedando perrón. Ahí está. Vean. Se ve padre. Creo que me quedó un poco choco. Nada que una lija no pueda arreglar. Yo lo lijo con lija del 3000. Para que quede muy bien el cristal. Bueno, tenemos que lijarlo perfectamente. Para que se vea muy padre. Para que se vea muy profesional. Ya que tenemos listo el parabrisas. Ahora sí vamos a ponerle el porta equipaje. Aquí únicamente sería ponerlo. Y pegarlo con unas gotitas de cola loca. Vean que padre va quedando. Se ve muy muy padre. Me gustó mucho como se ve el parabrisas abierto. Creo que a este le va a gustar mucho a Pedro, ¿no? Pues bueno, yo le puse una tabla de surf. También le puse una llantita en la parte de arriba. Y a ustedes le pueden poner lo que quieran. Para que se vea muy padre. Y pues bueno, esta es una sorpresa más. También le pusimos luz en la parte del motor. A ver si alguien se percató en qué momento lo hice. Pero bueno, aquí le pusimos luz en la parte del motor. Para que se vea más padre. Para que se vea más matón. Y pues bueno amigos, aquí tenemos ya nuestro Volkswagen. Se ve impresionante. Me gustó mucho el resultado. Tiene una luz atrás. Si ustedes quieren saber cómo le puse la luz. Vean un video que tenemos anterior. Yo se los voy a dejar acá arriba. Y viene cómo poner luz a nuestros coches. El resultado es sorprendente. A mí me gustó mucho este trabajo. Y pues bueno amigos, vamos a mandar algunos saludos que tenemos pendientes. Quiero mandar un saludo muy fuerte a mi buen amigo Manuel Miranda. Un saludo a mi buen amigo Mauricio Raúl Candia. Un saludo a mi buen amigo Cristian Vargas López. Un saludo a mi buen amigo J. J. Neftanil López. Un saludo a Frank Velázquez. Un saludo a mi buen amigo Canchola Agustín. Un saludo a mi buen amigo Hot Wheels Móviles. Un saludo a mi buen amigo Alejandro Greyston Stewart. Un saludo a Jacob Rubio. Un saludo a Eduardo Galán. Un saludo a Ángel Castillo. Un saludo hasta Toluca. Mi buen amigo Rodríguez Ángel. Un saludo a Alfredo Martínez. Un saludo a Giovanni Salinas Paredes. Un saludo a mi buen amigo Andreu Stoff. Un saludo a Johnny Díaz. Un saludo a Hugo Juárez Escobar. Un saludo a Nelson Leis. Un saludo a Jim Casama. Un saludo a David Ramírez. Un saludo a Alberto Lamborghini ACR. Un saludo a Master Master. Un saludo a Emilio Cáceres. Un saludo a José Humberto Mendoza. Un saludo a Luis Eduardo Sánchez. Un saludo a Jorge Luis Reyes. Un saludo a King Gael. Un saludo a Atzier A.G. Un saludo a Guillermo Lanís. Un saludo a David López. Un saludo a David Cruz Zavala. Un saludo a Kenby Páez. Un saludo a Kirill Ray Inis Cristóbal. Un saludo a Cides B. Un saludo a Bert Torres. Un saludo a Daniel Cid Rodríguez. Un saludo a The King of Custom. Un saludo a Odminustaur7788. Un saludo a Peeper Diecats. Un saludo a Skymet Garage. Un saludo a Raúl Macay Flores. Un saludo a Mini Giznet Flow89. Y un saludo a toda la banda de Custom México. Que nos sigue desde todas partes de México y del mundo. Bueno, muchas gracias a toda la banda de Custom México. Yo les mando un fuerte abrazo. Recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Custom México. Nos vemos en Pachuca este 4 de noviembre. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!